Este es un 2013 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, aire acondicionado, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.